Bienvenido aquí a Popular Televisión, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno Rubén, cuéntanos, ¿cómo habéis conseguido llegar a este final de curso? Porque han sido unos meses terribles. Con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo porque ha habido que adaptar, hay que adaptar todas las estructuras, la mecánica, la pedagogía, los sistemas. Hay que tener en cuenta que el 12 de marzo, que era viernes, pues nos despertamos algo que parecía que era previsible con una suspensión temporal de la docencia por niveles autonómicos. Todo empezó en Madrid, pero luego se fue trasladando más o menos la mancha a lo largo de toda España. Y al día siguiente, el 13, pues se aprobó el estado de alarma, con lo cual el viernes teníamos ciertas dudas sobre si la docencia iba a seguir o no, pero el resto del personal, más o menos, pues seguiría realizando sus tareas, digamos, en las instalaciones, en los laboratorios, el personal de administración y servicios. Y el sábado se tuvo que decidir que el lunes iba todo el mundo para casa. ¿Cómo nos pasó a todos? Cerrar completamente el edificio y desde casa, cada uno, pues intentar coordinar todos los aspectos que son muy complejos dentro de la estructura universitaria. Así que ha sido una etapa complejísima. Vosotros no habéis vuelto todavía a las aulas, ¿verdad? No, volvemos el lunes. ¿El próximo lunes? Volvemos el día 22, el lunes, aprovechando ya toda la desescalada y el paso hacia la nueva normalidad, que se entre comilla ahora, volvemos a las aulas. Porque vosotros tenéis ahora mismo los exámenes, los habéis trasladado hasta el mes de julio para poder prepararlos. Sí, nosotros comenzamos los exámenes el 6 de julio, las dos semanas, los exámenes ordinarios. Todo esto ha sido la consecuencia, un poco, de un complejo proceso de análisis racional de qué teníamos, qué podíamos hacer, qué podíamos hacer dentro de un escenario de incertidumbre. Me decía el otro día el director de la Escuela Politécnica de la Universidad que una cuestión que era graciosa, que los que estudiaban los másteres en dirección de empresas en los años 70 u 80 les enseñaban a tomar decisiones en escenarios de incertidumbre. Y ahora, como han cambiado todos los paradigmas, te enseñan a tomar decisiones con exceso de información. Ahora lo que sobra es información y incertidumbre parece que hay menos. Bueno, pues el coronavirus lo ha cambiado todo y yo creo que hemos vuelto a los años 70 u 80, porque una cosa que ha quedado clara durante este tiempo es la grandísima incertidumbre que ha habido a la hora de poder tomar decisiones. Dices, oye, pues vamos a hacer esto con este horizonte, pero esto mañana puede cambiar. Entonces, claro, nosotros tenemos que tomar decisiones en función de la información disponible, de lo que te decían los medios de comunicación, de lo que te decían las autoridades sanitarias y educativas, pero a la vez eran escenarios completamente cambiantes e inciertos. Entonces, tampoco era tan sencillo. ¿Y cómo se toman decisiones en ese ámbito? Porque no sabemos si lo que decidimos hoy nos va a valer para dentro de dos semanas. Pues yo creo que hay dos momentos claves en las decisiones que ha tomado nuestra universidad. Bueno, claro, nosotros también tenemos que tomar decisiones en el contexto de lo que te dictan la Conferencia General de Política Universitaria, el Consejo de Universidades, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, la Dirección General de Universidades, porque hasta mediados de abril no se iban delimitando una serie de pautas, directrices, recomendaciones al respecto. Entonces, a medida que va avanzando ese periodo de confinamiento, inicialmente se suspende en 15 días, hay un estado de alarma, entonces nosotros tomamos la decisión de suspender temporalmente la docencia y trasladar el calendario académico 15 días. Parecía una decisión buena en el sentido de que teníamos bastante margen. Los exámenes ordinarios, el periodo de exámenes ordinarios estaba previsto en la primera quincena de julio y los exámenes extraordinarios estaba previsto en la primera quincena de julio. Con lo cual, retrasándolo todo 15 días, encajaba dentro del calendario académico y ese periodo de 15 días, las instrucciones que se dieron desde el vicerrectorado de ordenación académica y profesorado era que los estudiantes aprovecharan ese tiempo para adelantar trabajos dentro de la evaluación continua que tienen todas las asignaturas. Yo creo que rápidamente se vio en esa primera o segunda semana que esto iba a ir más lejos. Inmediatamente se vio esa posibilidad, pero no es menos cierto que tirando de hemeroteca te situaban la vuelta a la normalidad, lo de la nueva normalidad se acuñaba ahora, pues a finales de abril, principios de mayo, esa era la idea. Entonces, se analizaron todo lo que había encima de la mesa y yo creo que se tomó una decisión muy acertada. En cada curso hay cinco asignaturas del segundo cuatrimestre. Hay asignaturas más afines a una docencia online y asignaturas que son mucho más prácticas, que necesitan laboratorio, que necesitan instalaciones y son menos afines a una docencia online. Con lo cual, arrancar inmediatamente todo en formato online, teniendo en cuenta que ni los hábitos de los estudiantes ni los hábitos de los profesores se pueden adaptar rápidamente a una docencia no presencial, no parecía correcto. Entonces, se abrieron cinco periodos de tres semanas donde se activaría secuencialmente una asignatura después de otra, permitiendo además a los profesores tiempo para adaptar esas asignaturas de los últimos periodos a una docencia no presencial y permitiendo lo que es muy importante y no sé si lo hemos sabido explicar bien, que todos los estudiantes de todos los planes de estudios, independientemente que el plan de estudios sea más afín al modo presencial o no presencial, tengan los mismos derechos y estén en las mismas circunstancias. Claro, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos cuatro o cinco planes de estudios, ciencias de la actividad física y del deporte, comunicación audiovisual, por ejemplo, industrias alimentarias y agrarias, que no se imparten en modo no presencial, en modo online, en ninguna de las 84 universidades de España, por algo será. Exactamente, porque no es tan fácil el modo online y no vale para todas las carreras. Claro, no es tan fácil dar maestría en natación o maestría en balocesto o determinadas asignaturas que tienen un componente práctico de laboratorio en modo no presencial. Bien, entonces, activando primero una asignatura, después otra, después otra, nos permitía jugar y conseguir dos objetivos. Primero, que los estudiantes inmediatamente, después de esos primeros 15 días, fueran avanzando en materia, porque la materia había quedado paralizada, y fueran finalizándose esas asignaturas. Con lo cual, a medida que gastábamos tiempo del calendario, quedaban menos asignaturas que impartir en menos tiempo, de tal manera que si se diera la circunstancia de poder volver a las aulas a mitad de abril, a finales de abril, a principios de mayo, etcétera, estaba todo pensado, pues quedaran menos asignaturas que impartir en menos tiempo y se pudieran impartir esas asignaturas más prácticas en ese tiempo presencial. Sí. Presencial. Si eso no se produjera, pues se activarían todas las asignaturas en modo no presencial y nos tendríamos que ajustar a esa situación excepcional y extraordinaria. Claro, esto nos llevaba a algo que no quiere nadie, realmente no quiere nadie, pero que no queda otro remedio que hacerlo, que es adaptar el calendario de evaluación. Hemos visto que en España creo que eran 14 de 17 comunidades autónomas tenían previsto los exámenes de selectividad en junio los ordinarios y en julio los extraordinarios y todas han tenido que adaptarse y hacer los exámenes ordinarios después del 6 de julio y los extraordinarios en septiembre. Exactamente, van a tener que estudiar en verano, pero es que no queda otra. Claro, y estamos hablando de 215.000 estudiantes. Es una situación excepcional, extraordinaria que ha provocado esta situación. Hace poco leía en la prensa que los estudiantes que se han incorporado al segundo de bachiller para hacer la selectividad pues están muy contentos de poder repasar en las aulas pues esas asignaturas de las que se van a examinar dentro de tres o cuatro semanas y nosotros pues una vez que se han producido las fases y la desescalada en el fondo al final nos hemos ido abocados al mismo sistema a partir del lunes se vuelve a las aulas se vuelve cumpliendo los protocolos sanitarios de aforos de porcentajes de metro y medio de separación etcétera durante dos semanas que les permite a los estudiantes repasar todas esas asignaturas que han impartido en modo no presencial para poder evaluarse a partir del 6 de julio. Es que la comunidad educativa al principio de esta pandemia apostaba por esa educación online por esa educación telemática pero parece que se está demostrando que cada vez más lo que se quiere es una vuelta a las aulas que para la educación telemática puede ser un complemento puede ser un refuerzo pero apostar exclusivamente por ello es muy complicado para los alumnos. Bueno, nosotros en la universidad tenemos de los posgrados 8 de 11 en formato no presencial me refiero a másteres online oficiales ¿Pero de qué edades ya hablamos? A partir de... Aprobados por la Agencia Nacional de Evaluación y además nosotros formamos parte de una familia y de un grupo educativo que es la Fundación Universitaria Iberoamericana que de lo que tiene muchísima experiencia de los últimos 30 años es en formación no presencial de posgrado y de doctorado y de doctorado a nivel internacional y 39 sedes en el mundo con lo cual pedagógicamente tenemos muchos especialistas en la casa que saben de lo que estamos hablando ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de posgrados dirigidos a un público que ya es titulado universitario que ya tiene una edad programas académicos cortos de un año un año y medio dos años de duración para personas que saben lo que quieren bien porque quieren completar sus estudios de grado porque son recién titulados bien porque tienen 30 o 40 años y quieren readaptarse o necesitan ese tipo de conocimiento o formación para alumnos entre 18 y 22 años que son la población mayoritaria que estudia un grado y que vienen del instituto de secundaria y de bachiller no es tan fácil adaptar los hábitos que uno tiene de formación presencial a formación no presencial yo creo que las tecnologías ahí aportan mucho aportan mucho incluso al modelo presencial porque si un profesor está en clase impartiendo su asignatura y el estudiante tiene en su campus virtual el manual de la asignatura tienes materiales para que puedas ir adelantando lo que se va a impartir perfecto pero sustituir al profesor en esas edades de 18 a 22 años sustituir la práctica el laboratorio la instalación interactuar con el alumno ver las reacciones de los alumnos el trabajo de clase es complicado yo creo que todo el mundo es consciente que la sustitución que ha tenido que hacer todo el sistema universitario me refiero ahora a la parte de grado sí pues ha sido en términos tenísticos salvar un matchball para evitar que los estudiantes pierdan el curso un curso académico teniendo en cuenta que más de un tercio del cuatrimestre ya estaba impartido ya se habían iniciado las asignaturas seis semanas ya se habían iniciado entonces había que impartir las otras nueve o diez semanas de clase entonces creo que todas las universidades cada una toma sus decisiones lo han hecho de la mejor manera posible para que el estudiante no pierda ese era digamos el objetivo fundamental y creo que se está consiguiendo todo lo que es posible pero exactamente y hasta donde sea posible una duda porque vosotros os caracterizáis por tener estudiantes de todo el mundo de hecho tenéis una residencia allí al lado de la universidad si no me equivoco son unas 300 plazas las que tenéis en la residencia ¿qué ha pasado con esta gente? ¿por qué ha venido gente a estudiar aquí de numerosos países del mundo? ¿qué ha pasado con ellos durante estos meses? yo he pensado durante la pandemia que de la residencia universitaria se podía haber hecho una serie por episodios cada día porque tiene que ha sido para mí la primera semana reconozco que fue una de las preocupaciones fundamentales nosotros tenemos un 31% de estudiantes de grado internacionales basándonos en un modelo de estudiante de nuevo ingreso que viene al sistema universitario español y hace toda la carrera con nosotros no solo es el estudiante clásico de intercambio tipo Erasmus que viene durante un semestre o un año pero que pertenece a la universidad de origen sino que es un estudiante que cumple los requisitos de acceso al sistema universitario español y hace toda la carrera de esos estudiantes prácticamente 200 estudiantes internacionales de nuevo ingreso están en la residencia universitaria de cuatro continentes y de un montón de nacionalidades pongámonos en la mente de un estudiante de 18 o 19 años porque suelen ser estudiantes de primero y segundo que de repente hay una resolución de la dirección de la residencia donde la residencia cierra las puertas solo puede salir un máximo de creo que eran dos o tres veces a la semana un máximo de una hora y solo para hacer compras y eso de lunes a domingo es complejísimo y aún así tengo que decir que el comportamiento y la madurez que han tenido esos estudiantes durante 12 semanas ha sido sobresaliente sobresaliente también aquí tengo que reconocer gracias gracias al personal de administración y servicios que ha coordinado perfectamente todos los protocolos de seguridad etcétera etcétera pero era una situación complejísima porque cuando hubo que tomar decisiones con la dirección de la residencia con la secretaría general todo el mundo aportando su experiencia y mira tenemos que cerrar las puertas de la residencia y que no salgan los estudiantes más que dos veces a la semana para comprar en los supermercados del entorno y están confinados y encima y encima no puede haber más estudiantes en cada apartamento o piso que los que permitan la unidad de alojamiento no podías permitir que en un piso de cuatro camas hubiera diez estudiantes viendo la televisión ojo ojo que no era sencillo y además estudiantes de países a donde todavía no había llegado la pandemia un estudiante que es de Guatemala de Honduras de Chile de Brasil allí no había llegado les parecía todo nuevo claro es verdad que luego ha llegado a esos países que ahora lo están sufriendo si cabe una incidencia mayor que nosotros la ola está más ahora en América que aquí pero claro las familias de esos estudiantes nos veían a nosotros como cuando nosotros veíamos lo que ocurría en China en enero y nos parecía algo sorprendente que no iba a llegar a Europa y llegó bueno pues hay que tomar decisiones para que esos estudiantes estudien convivan en sus unidades además muchos de ellos aunque en un determinado momento quisieran volver no podían volver estaba cerrado el espacio aéreo estaba cerrado los aeropuertos nacionales los aeropuertos de sus países una situación complejísima o sea ninguno se ha vuelto a casa se han quedado todos yo creo que se volvieron hay un listado veintipico veintipico alumnos de pues yo creo que tenemos más de 700 alumnos internacionales ya le digo que parte de ellos casi 200 están en la residencia el resto pues son alumnos de segundo tercero y cuarto ya se buscan su vida sus pisos con compañeros y creo que en los primeros 15 días pues alguno que fuera más visionario que tomara esa decisión que es muy personal agarró un avión rápido y se pudo volver pero a partir de los 15 días se cerraron los espacios aéreos y ya no hubo forma y ya no hubo manera y aquí se han quedado pues nos alegramos de esa responsabilidad que han tenido los estudiantes bueno esto ha sido lo que han sido estos meses pero vosotros ahora no estáis solamente preparando exámenes porque también habéis abierto ya el plazo de matriculación para este año no sé si prevéis que va a ser un año también muy complicado igual que lo hemos vivido bueno va a ser un año que no es referencia porque cuando uno analiza las cifras y la evolución de las matrículas de las prescripciones por grado respecto a periodos precedentes pues evidentemente pues este año pues tienes que dejarlo al margen porque no va a ser un año de referencia en primer lugar porque la selectividad ya va es después del 6 de julio cuando quieran salir las notas de acceso a la universidad pues será a mitad de julio claro a mitad de junio en años precedentes las personas ya tenían su nota y si tenían acceso y qué carrera querían hacer con lo cual de las informaciones y prescripciones que tenemos hasta la fecha pues no se pueden mantener más que ciertas tendencias evidentemente si comparas las cifras de prescripciones con el año pasado son menos pero claro es que la selectividad no está hecha y no es comparable al final desde el consejo rector estuvimos comentando el otro día a los 18 años las personas hacen la la prueba de acceso a la universidad y quieren acceder a la universidad entonces de una manera o de otra tomarán la decisión más tarde pero accederán a la universidad porque no creemos no es realista pensar que los que tienen ahora 18 años porque ha ocurrido una pandemia y un confinamiento durante 12 semanas pues digan pues yo no voy a volver a la universidad pues se matriculará en una universidad o en otra pero se matriculará en alguna ¿y vosotros habéis ampliado también los plazos en ese sentido? Sí, sí se ha retrasado todo claro este año julio va a ser un año de muchísimo trabajo administrativo exactamente porque hay que hacer los exámenes hay que cerrar las actas hay que abrir periodos de matrícula y septiembre va a ser un año muy intenso porque nosotros que ya teníamos un calendario que comparten una grandísima porcentaje una grandísima parte de las universidades en España que es los exámenes ordinarios en junio y los extraordinarios en julio con lo cual ya septiembre eran periodos de matrícula inicio de curso etcétera pues este año en septiembre nos encontramos con evaluación actas matrícula apertura en octubre el acto de graduación el acto de graduación que estaba previsto en julio bueno junio finales de junio entre los exámenes ordinarios y extraordinarios pues evidentemente nadie se puede plantear un acto en el que concentras 500 personas en un salón de actos totalmente de acuerdo pues inicialmente se pensó se pensó que podría ir en julio porque es un acto al que los estudiantes y las familias les hace mucha ilusión pero finalmente no ha habido otro remedio que trasladarlo a octubre después del acto de apertura que tradicionalmente es el primer viernes de octubre que solemos hacer con lo cual en definitiva que el denominador común que estamos viendo es que en todo nos estamos adaptando porque no queda otra adaptarse pero aunque no tengáis ahora mismo una previsión y sea muy complicado saber cuánta gente si va a afectar este coronavirus o las matriculaciones sí que por su expansión internacional ¿creéis que este año van a llegar menos alumnos del extranjero? pese a que ya se abren las fronteras y que es cierto que los focos se van trasladando de un punto a otro yo soy yo soy economista y profesor de macroeconomía y a veces la economía es una ciencia forense que tenemos una capacidad grandísima de explicar lo que ha ocurrido pero no pero no tan fácil no tan fácil de predecir qué va a ocurrir bueno para eso están los estudios económetros ¿cómo va a afectar esto a la movilidad internacional? bueno pues inicialmente parece que a la hora de tomar decisiones una familia que está en Colombia en Angola tenemos estudiantes de Angola de Gabón de Guatemala de Honduras de Costa Rica un montón de países pues con una incertidumbre como la que hay pues es más complicado que a su hijo o hija venga a estudiar a España bien bueno por ahí puedes tener una ecuación que de alguna manera te marca una tendencia hacia la baja vale por otra parte estamos viendo que muchas familias que podían haber tomado la decisión de que su hijo o hija se volviera a su país que tienen seguros de salud aquí porque lo marca el protocolo para el tema de visados han tomado la decisión de no mejor te quedas aquí hay que tener en cuenta que España tiene un sistema sanitario modélico a nivel mundial de los mejores y muy por encima del que tienen del que pueden ofrecer otros países con lo cual eso también les da una cierta garantía de oye pues mi hijo o mi hija está estudiando en España oye si ocurre algo Dios no quiera oye tiene una cobertura médica importante un seguro de salud importante y por ahí parece que a las familias les da más garantía una tercera ecuación claro ahora la incidencia de la pandemia en América es mayor que aquí si antes había una situación aquí que al resto de países de América les podía parecer y bueno pues esto pasa en Europa pero aquí no llega claro ahora también llega con lo cual decir bueno pues voy a mandar a mi hijo a mi hija a estudiar a España pues igual está mejor ahora España que mi propio país la conjunción de todas las variables cómo va a influir pues yo creo que ahora en finales de junio a lo largo del mes de julio lo vamos a ver también es verdad que hay países que tienen un calendario académico que llamamos el europeo el occidental el americano que va pues de septiembre a junio más o menos de otoño a verano pero hay otros países que por las latitudes donde están esos países tienen lo que llaman calendario austral que empiezan en febrero o marzo y acaban en noviembre el año académico entonces en función de cómo acaben pues igual se pueden incorporar en febrero otros países todo también dependerá si hay vacuna cómo evoluciona la pandemia muchísima incertidumbre hay muchas variables que no se pueden controlar todavía así es así es bueno estamos hablando mucho de los alumnos pero me gustaría también conocer cómo se ha preparado el personal para este nuevo curso cómo se forma ese personal para que conozca las medidas de seguridad para que sepa cómo aplicar todo lo que tiene que aplicarse distancia porque la verdad que ahí también es un pilar muy importante al final son los que van a estar tirando del carro pues es verdad la semana pasada tuvimos un seminario con la empresa que nos lleva a todos los temas de prevención con Prevemon con Aversis en el salón de actos que tiene 400 butacas si no llegábamos a 100 personas con lo cual con una separación de uno a otro importante dándonos un poco todas las pautas y las directrices y recomendaciones que tenemos que realizar en la universidad en todos los aspectos desde los aspectos administrativos han puesto metacrilatos en todos los lugares de acceso al alumno en secretaría en recepción en el centro de prácticas en la oficina de relaciones internacionales en administración están todas las mesas adaptadas y con metacrilatos por toda la universidad toda la señal ética de la universidad pasillos flechas por donde tienen que ir según hace uno a la universidad gel en la necesidad de mascarilla entonces yo creo que ha habido mucho tiempo en estas semanas de confinamiento para que la administración que ha trabajado aquí con criterios muy rigurosos envíe a todo el personal por ahí serán las pautas y además los criterios generales de manera como digo yo la versión larga y la versión corta la versión larga leetela y la versión corta esto es imprescindible y en versión corta esto hay que hacerlo y se te tiene que meter en la cabeza ¿no? y luego también los protocolos con los estudiantes como tienen que venir los estudiantes al aula ¿qué criterios se van a seguir en el aula en estas dos semanas de tutorías presenciales para reforzar los conocimientos de los estudiantes y cómo tienen que ser los exámenes y la evaluación incluso los criterios para el personal de limpieza porque cada vez que haya una prueba de evaluación en un aula inmediatamente tiene que haber 15 minutos para que se limpie todo el aula entonces ha habido un trabajo que yo creo que nos ha tocado a todo el mundo hacer y se está haciendo bastante bien Bueno Rubén pues con esto hemos llegado al final de la entrevista nos quedamos con ese mensaje de que el lunes volvéis a clase y ya estáis totalmente preparados